Gracias, gracias a todos y cada uno de ustedes, por creer en nuestra gestión y por apoyar a este Consejo Central Ejecutivo. Desde su fundación, hace 133 años, el Partido Liberal ha sido un faro de esperanza y un pilar de fortaleza para nuestra nación. Hemos luchado por la justicia, la igualdad, por la libertad y hemos trabajado incansablemente para construir una sociedad en la que todos ustedes tengan oportunidad de prosperar.